que hayan. En otro orden de cosas, tenemos también un hecho particular que ocurrió, en este caso en el Hospital de Complejidad C de Cutralco, tenemos un evadido, que en este caso era un condenado que pertenecía al Servicio Penitenciario de Ejecución Penal Nº 2 de la provincia de Río Negro. El mismo había sido autorizado judicialmente para venirse a hacer una intervención quirúrgica a este hospital por una cuestión de acercamiento familiar y por una cuestión también de cobertura de obra social. Es el caso que estaba custodiado por dos agentes del Servicio Penitenciario de la provincia que mencioné y por circunstancias que se están investigando y tratan de establecer esta persona, luego de la operación, es visitado por su madre y una tía y en ese interín es que se da la fuga y bueno, se está investigando el hecho, se está haciendo el relevamiento de cámaras correspondientes, todo bajo también intervención de la División de Investigaciones de esta ciudad y bueno, se da noticia también del hecho a la Fiscalía Local. Comisario, ¿esta persona tiene familiares acá en Putra del Conte? Tendría familiares, es un masculino de 36 años que estaba cumpliendo condena en este caso, como les dije, en la unidad penal número 2 de Río Negro. Por ejemplo, no tengo mayores datos de cuál era la clase de condena que él estaba cumpliendo. ¿Es de acá, sí? Es de acá, es de esta, por eso, por una cuestión de acercamiento familiar, lo autorizan vía judicial para que se haga la intervención quirúrgica acá en esta zona y aprovecha esa circunstancia para avivarse. ¿Y qué tipo de intervención quirúrgica le realizaron? Por lo que tengo más o menos entendido, aparentemente lo habrían operado de una hernia inglinal. Así que es lo que tengo, nada más para brindarles respecto a eso. Igualmente, digamos, por el tipo de operaciones, me imagino que la Fiscalía necesita un tipo de curación o algo por el estilo, ¿no? ¿Ustedes están pendientes de eso? Exactamente. Justamente estamos al pendiente de eso porque, como bien lo ha dicho, más que seguro va a tener que volver en algún momento al hospital a continuar las curaciones pertinentes, o a algún hospital, ¿no? Que no sea este. ¡Gracias! ¡Gracias!